¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Muchas gracias por cuidar a estos temibles animales mientras el zoológico está en construcción. No hay problema, Kenneth. No dan tanto miedo una vez que los conoces. Morphle, ¡transfórmate en un camión! ¡Morphle, ¡abrir jaula! ¡Adelante, Morphle! ¿Lo ven? Ya se sienten en casa. Se han vuelto completamente locos, Barky. No se pueden tener animales temibles en un jardín trasero. Son demasiado peligrosos. Supongo que tendrán que aprenderlo por las malas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué pelean? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Oigan, deténganse! ¡Oigan, deténganse! Quizás no fue tan buena idea traer a los animales aquí, papá. Tal vez tienes razón. Si se comportan mal otra vez, habrá que regresarlos al guardián de zoológico, Kenneth. Démosle algo de comida. Quizás se tranquilizan. ¿Qué harán al respecto, animales bobos? ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Barky! ¡Espérame, Barky! ¡Oh, no! ¡Debemos rescatarlo, Morphle! ¡Oh, no! ¡Tranfórmate en un helicóptero! ¡Muy bien! ¡Tranfórmate en un camión con una jaula, Morphle! ¡Animales! ¿Por qué están haciendo tantas cosas malas? ¡Porque son animales muy malos! ¡La victoria es mía! ¡Oye! ¡Detente! ¿Los estuvo provocando todo este tiempo? ¿Y qué? ¡Son animales temibles! ¡Gracias, Morphle! ¡Terminamos! ¡Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morphle! ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morphle! ¡Juguemos a hacer dinosaurios! ¡Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos! ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morphle, estoy atorada! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo siento mucho, profesor Rashid! ¡Rompí su invento! ¡Y ahora no puedo cambiar de forma! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Mila! ¡Transfórmate en... ¡Mila! ¡Puede quedarse con esto, profesor Rashid! ¡De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Wow! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? Sí. El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente. Porque a todos les gustan los dinosaurios. ¿No es así, pequeñín? ¡Así es! ¿No es peligroso? Para nada. Son inofensivos. No comen personas. ¡Pues eso es bueno! Pero este T-Rex, por otro lado... Esto no parece muy seguro. No te preocupes. Esta es la jaula más fuerte del mundo. Pero no toques esta palanca. Controla la puerta. ¿Lo ves? ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! De vuelta al pasado. Mila, dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad. Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado. Muy bien. Vamos, Morphle. ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! Debe tener hambre. Creo que podemos atraerlo con algo para comer. ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Sólo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡A un lado, amigo! ¡A un lado, amigo! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡A un lado, amigo! Gracias, Mila y Morphle! ¡Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos! ¡Excelente trabajo! ¡Pero qué haremos con el parque! ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? Mmm, sí, un picnic. ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Mira, Troy! ¿Quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? Hmm, ese no es un verdadero camión de bomberos. Mi hermano mayor Gerben es un bombero. Y puedo dar un paseo cuando yo quiera. ¡Ah! ¡Una emergencia! Ahora Morphle puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer. ¡Eso suena como un reto! ¡Mira! 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 No se preocupe, señora. Aquí tiene Rescatamos a su gato y está bien Hay un edificio en Llamas al otro lado de la ciudad Jeje, somos más rápidos Oh no, este incendio es demasiado grande No podemos hacer esto solos ¡Trabajemos juntos! Marple, transformate en un camión de bomberos volador ¡Guau! Es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica ¿Morphle, te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? ¡Morphle, no poder! ¡Morphle, mascota de Milo! ¿Sabe qué, bombero Gervin? Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted ¡Aqualee! ¡Ayuda a tu nuevo compañero humano! ¡Guau! ¡Morphle, transformate en un carnero! ¡Morphle, transformate en un elefante! ¡Increíble! ¡Increíble! Ahora, transformate en un anquilosaurio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! Oh, no Esa era nuestra única pelota, Marple ¡Recuperemosla! Morpho, transfórmate en una lancha de alta velocidad. ¡El mar se está alebrestando! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Morpho, transfórmate en un delfín! ¡Oh, eso está mejor! Las grandes olas no son un problema para los delfines. ¡Oh, oh! ¡Morpho, transfórmate en un submarino! ¡Aula fue enorme! ¡Morpho, transfórmate en una gran ballena! ¡Ahora eres demasiado grande como para que las olas te hagan daño! Mira, Morpho, es Neptuno, el rey del mar. Está enojado. Por eso las olas son tan violentas. Hola, Neptuno. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Alguien me golpeó en la cabeza con esta pequeña roca. No es una roca. Es nuestra pelota de béisbol. Así que fuiste tú. Lo sentimos mucho. Fue un accidente. Solo estábamos jugando béisbol. ¿Béisbol? ¿Qué es eso? Es un juego. Podemos enseñarte. Esa es una atrapada. Morpho, estás fuera. Morpho, estás fuera. Hace mucho calor hoy, Morpho. Deberíamos comernos un helado. ¡Oh, helado! ¿Qué es eso? Es mi nueva mascota mágica. Le encanta el frío. Esa no es una mascota mágica, papá. Es un pingüino. ¿Qué? Ah, por eso es que no parecía tener ningún poder mágico. Deberíamos regresarlo al polo sur. Morpho, transformate en un globo aerostático. ¿Qué? Ya, ya, ya. ¡Hasta luego, pingüino! No puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica. Gracias por ayudar, Mira y Morphle. Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas. Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto. Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un gruñido. Luego ves muchas sombras espeluznantes. Y luego el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! Esa historia no puede ser verdad. Los monstruos no existen. ¡Que sí! ¡Es verdad! Sara fue quien me lo contó. ¿Y cómo podría saber Sara? ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! Debe ser el viento... Algo. Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! Ya lo sabía. Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen... ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! 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 ¡Tú no eres Or... ¡Espera! ¿Quieres decir que Orful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Orful! ¡Eso fue cruel! ¡Veamos si a él le gusta que lo asusten! ¡Adiós! ¡Bien, Orful! ¡Es hora de un cuento! ¡Había una vez una mamá pato cuyos huevos estaban por romperse. Cuando lo hicieron, salieron pequeños bebés pato. Todos eran súper adorables y suaves. Excepto uno de los patitos. Era diferente. Porque era grande y rojo. Y no tenía plumas. Y en lugar de hacer cuac, sonaba así. ¡Yo, ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas. Pero decían que era feo. Y se burlaban de él. ¡Los! Sí. Los hermanos y hermanas del patito eran muy malos. Hacían que el patito se sintiera muy triste. Tan triste que se fue volando a jugar solo. Y cuando estaba allí solo, muy triste, de pronto apareció un dinosaurio gigante. Persiguió al pequeño patito. El patito voló por su vida. Había grandes dinosaurios por todas partes. Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante llamado Pterodáctilo. El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? ¡No, Morphle, no saber! Porque era la verdadera madre del patito. El patito no era realmente un patito. Cuando era solo un huevo, accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos. El patito creció más y más. Hasta ser tan grande como su mamá. Fin. Dinopatito irá a ver hermanos y hermanas. ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces, el dinopatito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas. Y estaban tratando mal a un nuevo patito porque tenía pies grandes. ¡Malos! ¡Sí! Y el dinopatito rugió muy fuerte y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas. Y vivieron felices para siempre. ¡Fin! ¡Ah! ¡Marphle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Eso fue espectacular! ¡Veamos lo que nuestros héroes Mila y Morphle tienen que decir! ¡Atraparon a los bandidos una vez más! ¡Deben estar súper emocionados! ¡Mia! ¡Morphle puede hacer cualquier cosa! ¡Es la mejor mascota mágica de la historia! ¡Oh! ¡Hagan un acercamiento a las emociones! ¡Esta fue Charlotte Scoop para Metiche Noticias! Mila y Morphle, ¿pueden ayudarme? ¡Mi pelota está atorada en el techo! ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Impresionante! ¡Oh! Mila y Morphle ayudaron a este chico a recuperar su pelota. La única cosa que lo hace realmente feliz. ¡Díganle a la audiencia cómo se sienten al respecto! ¡Ehm! ¡Bien! ¡Supongo! ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver qué harán ahora! ¡Ah! ¡Por favor, cuéntenle a los espectadores lo que están haciendo en este momento! ¡Estamos poniendo la mesa! ¡Wow! Poniendo la mesa y dando un gran ejemplo a los niños de todo el mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No otra vez! ¿Qué planean para hoy? No vamos a hacer nada el día de hoy. ¡Morphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Morphle, acelera! ¡Transfórmate en una lancha rápida, Morphle! ¡Una lancha rápida! ¡Emocionante! ¡Cuándo experimentaron por primera vez su profundo amor por el océano! ¿Cómo hizo? ¡No importa! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Seguramente ella no podrá seguirnos en el aire! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Aún tengo más preguntas para ustedes! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Gracias por salvarme, Mila y Morphle! Si no nos hubieras seguido, esto no habría pasado. Espero que haya aprendido la lección. ¡Claro que sí! ¡Eso fue espectacular! ¡Por mi parte, no puedo esperar a ver qué harán mañana Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Morphle, espera! ¿A dónde vas? ¡Morphle, espera! ¡Ah, así que esto es lo que buscabas! ¡Holiste a los otros perros! ¡Sí, pequeña niña! Esta es la carrera anual de obstáculos para perros. Tu mascota también puede participar. ¡Oh! ¡Compitamos, Morphle! ¡Oh, no! ¡Ah, vamos, Sammy! ¡Tú puedes ganar esta carrera! ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera. Porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Buen trabajo, Barky! No tengas miedo. ¡Murphle no es malo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hm! ¡Eso es, Morphle! ¡Juguemos con Sammy! Así ella dejará de pensar que das miedo. ¡Oigan, muchachos! ¡Esa era nuestra pelota! ¿Nos la pueden devolver? ¿Lo es? Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren, ¿por qué no intentan tomarla? ¡Morphle, transformate en un T-Rex! ¿Están listos todos los perritos? Cinco. Llegamos tarde, Morphle. Cuatro. Pero aún es posible que Sammy pueda ganar. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Buen trabajo, Barky! ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Morphle! ¡Hurra! ¡Lo lograste! ¡Hurra! ¡Lo lograste! ¡Hurra! ¡Más grandes! ¡Hurra! ¡Él se atrapó! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué gran disfraz! ¡Aquí tienen dulces! ¡Gracias! ¡Guau! ¿En verdad le asustaste, Morphle? ¡Morphle, te da mucho miedo! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan miedo! ¡Las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Guau! ¡Mila! ¡Morphle! ¡No es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! ¡Bueno, por supuesto! ¡Es Halloween! ¡Oh! ¡Mis premios vienen por mí! ¡Algo no está bien, Morphle! ¡Vamos a explorar! ¡Mi alado me da miedo! ¡Tranquilo! ¡No me lastimes! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Espera! ¡Morphle! ¡Espera! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Por qué me tienes miedo? ¡Morphle, no saber! ¡Pero soy tu amiga, Morphle! ¡Sí! ¡Mi la amiga! Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol. ¡Morphle, ayúdame! ¡Gracias, Morphle! ¡Fuiste muy valiente! ¡Me ayudaste, aunque tenías miedo! ¡Sí! Creo que ya entendí por qué usaste tus poderes en las personas. ¡Te asustan las calabazas! Sé que dan miedo, pero son solo de decoración. ¿Lo ves? ¡Milán! ¡Mejor amiga! ¡Oh, Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morphle! ¡Guau, Milán y Morphle! Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto. Pero aún no nos han dicho de qué se trata. Es acerca... ...de los animales de la jungla. ¡Guau! ¡Guau! Veamos, ¿qué animal creen que es este? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, je, je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morphle, transfórmate en un tigre también! ¡Ah! ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación. Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos. Pero a veces también pueden darnos algo de miedo. ¿Mila? Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida. ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Je, je, 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 je! Gracias por cargar todos mis libros, Morphle. ¡Ajá! Morphle, genial. Necesito tu ayuda. Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta. ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Ah, soy cansado! ¡Morphle, hacer todo solo! Oh, lo siento, Morphle. Oh, ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso. Oh, un momento, Mila. Esa es una gran idea. Este es Purpurino. Puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día. ¡Wow! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Mila, ¡transfórmate en un mono! ¡Ahora que podemos transformarnos, puedes descansar todo lo que necesites, Morphle. Me transformaré en un cohete. Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores. ¡Los bandidos! ¡Morphle, transform... ¡Ah! ¡Me puedo transformar a mí misma! Mila, ¡transfórmate en un coche de carreras! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cómo me detengo! ¡Necesito ir más rápido! ¡Wow! 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 ¡Piu! ¡Wow! ¡Uf! ¡Ah! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote, en camino! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot! ¡Ro-bot! ¡Oh! ¡Un robot! ¡Wow! ¡No, Morphle! ¡Nos encargaremos! ¡Estabas cansado de hacer todo tú solo! ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sin trabajar! ¡Juntos! ¡Ya no pueden huir, bandidos! ¡No tenemos que huir! ¡Purpurino, transformanos también! ¡Ah! ¡No somos Morphle, Stein! ¡No! ¡Pero son mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jugar! ¡Juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Wow! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Tortuga! ¡Hola, Tortuga! ¡Hola, Mila y Morpho! Enseguida comenzará una carrera de lanchas rápidas. ¿Quieren participar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una lancha rápida! ¡Y todos están aquí! Muy bien, comencemos la carrera en... ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudémoslo a salir de entre esas rocas, Morpho! ¡Gracias, Gran Bote Vivo! ¡Ayuda! ¡Aliens! ¡Aliens! ¿De dónde vino eso? ¡Morpho Bear! ¿Por qué te llevaste a ese corredor? ¡Qué corredor! ¡Sólo me llevé una de sus nubes para mi pequeño planeta! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡La próxima vez ten más cuidado! ¡Lo tendré! ¡Lo tendré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Morpho Bear! ¡Morpho Bear! ¡Morpho, poder ganar! ¡Morpho, mira! ¡Casi te atrapamos! ¡Tortuga! ¡Hay que ayudarla, Morpho! ¡Morpho, ayudar! ¡Y tenemos un ganador! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Gran Tortuga Roja! ¡Morpho, no ganar carrera! ¡Pero, Morpho, ganar, amigo! ¡Morpho, vamos a jugar aventura espacial! ¡Transfórmate en una nave espacial! ¡Bien, Morpho! ¡Alerta! ¡Porque el temible Guardián Supremo del Espacio podría estar en cualquier lado! ¡Te encontramos, Guardián Supremo! ¡Ah, Mila y Morpho! ¡No soy el Guardián del Espacio! ¿Podrían irse a jugar a otro lado? ¡Estoy tratando de leer! ¡Está bien, papá! Hmm, quizá no debí ser tan gruñón con Mila y Morpho. Solo estaban jugando. ¿Sabes qué, Morpho? ¿Qué tal si vamos al espacio de verdad? ¡Sí! ¡Mira, Morpho! ¡Es un tesoro espacial! ¡Murpho! ¡Vámonos, Morpho! ¡Sí! ¡Bien, Morpho! ¡Vamos a mostrarle a papá el tesoro espacial que encontramos! ¡Vamos! ¡No hay papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Guardián del Espacio! ¡Fuiste tú! ¡Tú secuestraste a papá, Guardián del Espacio! ¡Libéralo! ¡Mila! ¡Yo soy tu papá! ¡Mira lo que encontramos, papá! ¡Es un tesoro espacial! ¡Guau! ¡Veo que tuvieron una verdadera aventura espacial! Lamento haber sido tan gruñón antes. ¡No hay problema! ¿Nos acompañarías en nuestro próximo viaje espacial, papá? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!